hola amigos bienvenidos de nuevo bueno hoy vamos a continuar con la tercer parte de cómo crear y configurar tu discord hoy vamos a activar la parte de la comunidad vale recomiendo que vean los dos vídeos anteriores para que vean lo de los canales y los roles bueno antes de activar la comunidad la comunidad tenemos que crear una categoría que sea para administración le vamos a darle crear categoría y le vamos a dejar como yo lo dejaré como staff vale y aquí directamente lo haré que sea privada a la mar del siguiente y aquí sólo podrá estar el creador el administrador y el moderador vale sólo esos tres que son la parte del staff si ustedes crean algún otro rol que tenga que ver con los con el staff pues lo agregan aquí y le dan crear categoría vale ahora nos vamos a ir a acá la categoría staff clic derecho editar categoría y vamos a ver los permisos everyone no puede ver vale moderador sí y tiene sus demás roles que hemos configurado cuando creamos el rol moderador administrador igual y creador vale muy bien esto lo vamos a cerrar y vamos a crear los canales por ejemplo el canal para qué se comuniquen o chateen entre el staff podemos escribirle general o reunión reunión reuniones vamos a agregar esto lo voy a contraer aquí vale entonces acá agregamos otro canal que sea comandos que es donde van a aplicar los comandos en el servidor y podemos agregar otro que sea auditoría que luego ya verán para qué es este canal cuando utilicemos un bot de administración vale vamos a darle crear canal y por el momento lo vamos a dejar así ahora ya teniendo eso nos vamos a ir acá a donde está el nombre del servidor vamos a darle clic bueno antes de irnos acá recuerden que aquí si queremos crear canales solo podemos crear un canal de texto y un canal de voz vale ahora la comunidad trae otras opciones vamos a dar ajuste del servidor y nos vamos a ir directo a la comunidad ahora en comunidad vamos a darle acá en comenzar vale aquí nos dice que lo que necesitamos para poder activarla vale el nivel de verificación que debe tener un correo electrónico verificado obligatorio vale esto es para reforzar la moderación y el filtro de contenido multimedia explícito que tu servidor ya bueno el servidor ya cumple que es analizar el contenido multimedia de todos los miembros recuerden que en el primer vídeo esto ya lo dejamos configurado vale vamos a darle siguiente ahora que configurar lo básico el canal de normas o directivas vale como nosotros ya tenemos un canal de normas que hemos creado que es reglas entonces vamos a seleccionar le damos acá clic y seleccionamos reglas vale luego canal de actualizaciones de la comunidad si no tenemos uno entonces nos creará uno vale pero como no queremos que nos cree uno para eso habilitamos o creamos el canal la categoría de del staff entonces vamos a dejar aquí en reuniones vale reuniones ustedes pueden no sé crear otro canal que sea digamos actualizaciones de la comunidad y otros canales que ustedes quieran esto ya depende de cada de cada persona que vaya a ser su servidor vamos a darle siguiente y acá el último paso aquí como nosotros ya lo configuramos no nos pide pero si ustedes no lo han configurado les pedirá esto ya configurar las notificaciones predeterminadas a solo menciones que esto lo hicimos en el primer vídeo vale y sobre eliminar permiso de moderación a everyone vale esto también ya lo dejamos hecho ahora lo acepto y lo entiendo y damos terminar la configuración recuerden que todo esto lo configuramos en el primer vídeo vale si no lo han visto pues les recomiendo que lo vean terminamos la configuración y ya se nos despliegan todas estas opciones en comunidad vale entonces tenemos aquí en vista general canal de normativas reglas el canal de actualizaciones de la comunidad la dejamos en reuniones idioma principal vamos a cambiar la español ustedes pueden poner el idioma que quieran y aquí una descripción breve del servidor vamos a escribir el mejor servidor por un decir esto ya depende de la temática de su servidor vale es una descripción breve que no les deja escribir vamos a ver más de 120 caracteres vale tiene que ser una descripción breve y le damos guardar cambio ahora aquí podemos ver lo que es configuración de la pantalla de bienvenida vale vamos a clicar aquí y vamos a darle acá donde dice configurar pantalla de bienvenida aquí pueden agregar canales específicos cuando los nuevos miembros entren y los vean es una ventanita que se abre cuando uno se une al servidor vale y normalmente uno coloca aquí los canales más relevantes del servidor como yo no tengo creado nada de eso entonces voy a crear voy a seleccionar cualquier canal pueden seleccionar algún emoji vale y aquí pueden escribir una descripción de lo que se hace en este canal vamos a ver aquí vamos a escribir el mejor chat el mejor chat esto ya depende de cada quien como les digo vale vamos a darle guardar y podemos agregar hasta cinco canales vale si yo le doy acá a ir otro canal voy a buscar vamos a ver imágenes o sea mostremos allí y escribimos las mejores imágenes digamos y así sucesivamente pueden ir agregando otros 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 canales y una breve descripción aquí comparte tu video favorito puede ser y así van agregando hasta llegando hasta llegar a los cinco canales o si tienen tres o dos pues no importa ahí tienen que dejar lo más importante vale aquí lo dejaré así comparte y agregaremos un último que sería digamos acá este es más o menos un ejemplo vale entonces ya con esto podemos darle en vista previa bueno no nos aparece pero aparecería un una ventana pequeña así como lo pueden ver sale muy rápido y aquí pueden escribir de qué se trata el servidor si es de juegos, si es de entretenimiento o de lo que ustedes quieran vamos a ver el mejor servidor le voy a dejar igual que habíamos escrito antes y aquí le damos a habilitar vale vamos a habilitar ya quedaría habilitado vale ahora sí podemos ver ya que está habilitado y le damos vista previa así nos aparecerá vale entonces cuando uno cuando el usuario entre puede darle clic y lo llevará a ese canal vale bueno eso es con la pantalla bienvenida ahora vamos con información del servidor esta es información sobre tu servidor pero necesita varios requisitos que tiene que haber actividad vale según la actividad de tu servidor va a ir mostrándola por acá cada cierto tiempo el programa partner que es como socio de discord es una opción que te permite ser socio de discord vale pero aquí te dice lo que necesitas un espacio seguro que tenga suficientes miembros que lo mínimo son 500 que el servidor no sea tan nuevo necesitas al menos dos meses para cumplir este requisito las estadísticas de tu servidor como te digo como te estaba diciendo la actividad de tu servidor es importante si es un servidor no activo que es poco activo pues aquí esto nunca lo vas a cumplir vale sin palabrotas y activar el ajuste de doble factor vale que esto ya luego lo veremos como activarlo bueno ahora nos vamos acá a descubrimiento y en descubrimiento también tiene sus requisitos descubrimiento descubrimiento más que todo es para que discord te promocione dentro de su dentro de su plataforma dentro de su plataforma vale y deben de tener estos requisitos el espacio seguro aquí ya sube la cuota de miembros que tiene que ser por lo menos 1000 que no sea demasiado nuevo igual dos meses vale las estadísticas te las pide también las palabrotas que estén sin palabrotas y el ajuste de verificación en dos pasos vale a esto me refiero por ejemplo que te promocione el propio discord dentro de su plataforma es acá por ejemplo si tú te vas donde dice explorar servidores públicos vale aquí te aparecen todos los servidores ya por ejemplo nosotros tenemos un servidor que tiene que ver con un juego de simulación y ahí te va a permitir poner escribir un tag escribir un el nombre y varios tag vale que es para encontrarlo más rápido por lo menos ats ts o alguna otra palabra entonces voy a escribir esto y por ejemplo como pueden ver acá aquí sale el servidor vale el otro que tenemos activo y a esto me refiero cuando le digo de de que te lo lo puedes buscar directamente dentro de la plataforma de discord si no cumple con eso no aparecerá aquí vale empezamos a regresarnos al servidor vamos a ajustes y vamos a seguir viendo vale esa es la parte de descubrimiento ahora el cribado de miembros es como una ventanita donde estarán todas sus normas vale igual su canal de reglas o normativas lo deben de tener pero aquí al entrar te saltará una ventana como un pop-up que te dice cuáles son las reglas directamente vale entonces vamos a darle configurar cribado de miembros aquí igual vamos a escribir la descripción del servidor vamos a ver el mejor servidor y aquí podemos empezar a establecer las normas del servidor vale vamos a darle comenzar y empezaremos a agregar las normas por ejemplo ustedes ya deben tener definidas las normas o reglas de su servidor yo cogeré estas que están aquí como ejemplo vale esta añadir una nueva añadiré otra vamos a esta añadiré otra y voy a utilizar esta y añadiré otra y utilizaré esta ustedes pueden poner las que quieran vale no hay ningún problema y aquí las pueden mover si quieren que esta vaya antes si quieren que vaya después vale y así y le damos guardar luego de guardar podemos ver la vista previa vale que te aparecerá esto es lo que te aparecerá cuando te unas y te mostrará las reglas vale y aquí te dirá el nivel de protección que tiene tu servidor por ejemplo aquí verificar tu correo electrónico vale aquí te aparecerán las reglas enumeradas y luego solo tendrás que dar para que den aquí el ID aceptado y enviar vale ya podrán entrar al servidor y lo demás se le vamos a dar habilitar y ya quedaría habilitada la parte del cribado de miembros y bueno la pantalla bienvenida como ya la hemos configurado vale y quedaría así bueno aquí no hay nada más que hacer ahora lo cerramos y nos venimos acá a lo que es nuestro servidor y vamos a ver que donde está la categoría de staff en reuniones es la que dejamos por defecto para los anuncios de la comunidad vale para que discord nos de anuncios y actualizaciones por este canal ustedes pueden crear otro como les dije que solo sea para esto ya ahora si nos vamos acá arriba miramos que reglas tiene un check vale tiene un check que es de la comunidad activada vale y si nos fijamos acá arriba ahora tenemos los eventos vale esto viene con la comunidad también si damos aquí podemos crear un evento vale podemos crearle un canal de voz o en otro lugar si es en otro lugar podemos introducir una ubicación puede ser un enlace un lugar o alguna otra cosa vale vamos a darle cancelar y vamos a ver los canales nuevos que trae la comunidad bueno acá vamos a abrir canales de voz y en canales de voz o ustedes pueden crear alguna categoría que sea para para eventos reuniones o alguna otra cosa pero por ejemplo acá eh voz vip aquí tenemos eventos vip vale este lo hemos creado vamos a eliminarlo y crearemos un canal de los nuevos como pueden ver tenemos canales de anuncios ya y canales de escenario entonces los canales de escenario se utilizan más que todo para conferencias reuniones ya videoconferencia aquí tienen que pedir permiso para hablar vale el que inicia el escenario pues el que tiene la palabra vale y luego si alguien quiere hablar puede pedir permiso para hablar por ejemplo vamos a crear uno vamos a crear aquí conferencias por un decir pueden dejarlo con otro nombre que ustedes quieran ahora vamos a ver quiénes van a ser los moderadores de acá vale entonces vamos a dejar los moderadores como creador el administrador y los moderadores vale todo el staff puede ser el moderador de acá darle crear canal y como pueden ver acá en voz vip tenemos conferencias vale si nos unimos dándole clic aquí podemos iniciar el escenario tenemos que elegir un tema o podemos crear un evento para para una fecha próxima vale o podemos entrar sin empezar ningún escenario vamos a darle iniciar con el escenario y vamos a debatir sobre vamos a ver nuevos nuevos moderadores digamos digamos un ejemplo vale damos crear damos crear y aquí tendrán que unirse el resto si ustedes crean un evento en en una si crean un evento acá entonces será de otra manera vale por ejemplo aquí tenemos pasar al público vale tenemos lo de voz tenemos la mostrar solicitudes que como yo lo he iniciado yo no tengo que solicitar hablar pero si hay otro que necesita hablar tendrá que tocar en la manito aquí y dirá solicitar hablar vale y tú le puedes dar el permiso o no de que hable y aquí puede invitar a otros miembros y también puede salir en silencio vale sin hacer ruido ni mucho escándalo dejamos salir y ya se acabó vale si lo volvemos a dar vamos a darle crear un evento y le vamos a dar acá en canal de escenario vale canal de escenario conferencias vale vamos a darlo así como conferencia y le damos siguiente vale cuál es tu evento digamos no sé puede ser premios o puede ser eh sesión con ciertos jugadores o alguna otra cosa que a ustedes se les ocurra aquí pueden dejar la fecha digamos 19 a la hora digamos por lo menos las 14 horas y aquí más o menos eh una breve descripción eh estaremos eh entregando eh entregando los premios eh los premios nada más guía pueden ser una imagen de portada si quieren vale para que se vea mucho mejor aquí les dice que lo recomendado que no sea menos de 800 por 400 vale le dan siguiente y aquí pueden tener una vista previa de el evento vale le damos crear evento y listo aquí tienen este enlace con el que lo pueden compartir vale pueden darle copiar si quieren o no y luego si nos vamos acá arriba donde dice eventos vale acá tenemos el evento por ejemplo yo lo dejé así mismo y tendrán todas las eh todos los detalles y los interesados los que quieren participar ahora si lo quieren compartir le dan acá compartir y pueden editar también el enlace de invitación vale que no expire y que el número sea delimitado vale bueno este es una este es uno de los canales nuevos que que incorpora la comunidad vale esto es muy útil para muchas cosas ahora vamos a agregar otro otro canal digamos acá en comunidad vamos a agregar este canal de anuncio vale vamos a a escribir algún nombre que bueno el nombre dependerá de su servidor vamos a escribir actualizaciones 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 así mismo vamos a darle crear canal vale y acá como este es un canal que no deberían vamos a bajarlo un poco hasta el final entonces en estos canales de actualizaciones ya lo podemos dejar en inicio vale lo dejamos en inicio si quieren entonces este canal no puede escribir nadie vale no pueden escribir para nada pueden reaccionar si ustedes quieren agregar emojis pero no deberían de escribir porque este es un canal de anuncios que se publicará en otro en otro servidor por ejemplo si yo entro si yo tengo mi servidor y entro a este porque me interesa lo que tiene aquí actualizaciones yo le puedo dar acá arriba a seguir vale yo le doy seguir y voy a seleccionar el servidor donde yo quiero que estos anuncios o estas actualizaciones me lleguen vale automáticamente entonces podemos por ejemplo cualquiera de estos bueno vamos a vamos a poner este y seleccionamos acá cual es el canal donde queremos que nos llegue vale tiene que ser un canal de texto y que ese canal de texto nadie pueda escribir vale solo puedan ver y leer entonces digamos le daríamos bueno vamos a usar bueno el general para para solo una pequeña muestra le damos seguir vale y aquí ya se ha añadido para que cada actualización que se escriba aquí llegue a mi otro servidor vale entonces aquí tenemos cuando creen este canal tienen que ir a editar canal van a permisos ya y everyone que no puede enviar mensajes vale 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 y que tampoco puede enviar mensajes en hilos hilos públicos insertar enlaces ajuntar archivos añadir reacciones usar emoji externo bueno esto si lo pueden dejar vale esto lo pueden dejar porque realmente son actualizaciones y si ellos quieren reaccionar que reaccionen pero las pegatinas no vale ya con esto quedaría quedaría listo voy a guardar cambios ahora si yo vengo acá ajustes del servidor me voy a roles me voy aquí a miembro me voy a everyone puede ser miembro everyone cualquiera le voy acá en los tres puntitos ver este este rol como ver este servidor como el rol si yo vengo acá y cliqueo sobre actualizaciones como pueden ver yo no puedo escribir y no puedo hacer nada vale solamente puedo seguirlo como les digo le dan seguir y ya tendrá deberán tener un canal en su servidor donde quieren que estas actualizaciones lleguen vale por ejemplo si vengo y me agrego el miembro el rol miembro tampoco puedo vale desarrollador vip vale con vip puedo ver los demás canales pero no puedo escribir ni nada vale ya los administradores y estos pues si podrán entonces vamos a darle para atrás y no vamos a salir de acá y pues nada muchachos esto es lo que trae la comunidad de nuevo esto par de canales el de anuncio el de escenario también trae la opción de eventos ya y las demás funciones que vieron que cuando alguien se une pues realmente eh tiene un una entrada muy buena la verdad que el discurso se le ha currado muy bien la verdad y queda bien 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 entonces eh hasta aquí ya hemos terminado con lo que es eh crear canales crear roles y activar la comunidad vale en el próximo video pues ya les mostraré cómo agregar sus reglas pero sin tener los bots vale y este solamente con utilizando una aplicación externa para hacer mensajes incrustados bueno espero les guste y les sirva nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver